Soy muy cabezón y cuando me propongo algo normalmente lo consigo. Para hacer el canal de la mancha llevo un año entrenando, un año pasando mucho frío porque en las temperaturas del canal el agua está muy fría entonces llevo muchas noches nadando en el mar, mucho frío pasado porque es una travesía que se hace sin traje de neopreno entonces tienes que aclimatar el cuerpo a esas bajas temperaturas, tienes que acostumbrar el cuerpo para que cuando te tires allí no te dé una hipotermia y te tengas que salir. La distancia más corta de punto a punto, de costa a costa son 32 kilómetros pero las corrientes del canal son muy fuertes entonces lo normal es que nades entre 40 y 50 kilómetros y bueno yo nada justo 45. A raíz del accidente pues uno se ve en el hospital en la cama del hospital y lo primero que quiere hacer es ponerse una prótesis y andar después de andar cuando ya has andado pues lo segundo quieres hacer es pues montar en bicicleta, después de montar en bicicleta quieres nadar, después de nadar quieres correr, todo eso poco a poco vas superando barreras, vas superando poco a poco metas que te pones tú en tu cabeza. Me gusta porque son las tres disciplinas que más me gustan porque es un deporte muy duro y las tres disciplinas son las que más me llenan y más me satisfacen. Para Río de Janeiro 2016 el triatlón pasa a ser deporte paralímpico y bueno haremos todo lo posible para intentar clasificar para esa gran oportunidad que son poder ir a las olimpiadas. Yo estaba en el hospital y yo pensaba mira Javi tienes dos opciones o quedarte en la cama lamentándote o intenta hacer algo y yo bueno pues aquí hay que hacer algo, no nos vamos a quedar llorando por algo que no va a venir más. Música 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 Música